Hola, hoy en día de hoy nos encontramos con Marimar Carrañas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. A todos. Gracias por ir a la visita. ¿Qué opinas? ¿Alguna vez hay? ¿Qué opinas sobre las redes? Bueno, pues a mí se va a hacer una plataforma muy eficiente. Creo que llegan más puntos. Creo que nos ayudan a ampliar la noticia. Sin embargo, creo que llega más precisa. Es decir, que todo mundo saca su celular y enseguida todas nos ponemos a hacerles a partir de que empezó en Facebook, de decir ahí en vivo. Creo que un mensaje que le quieras decir hoy en día es que les trajo muchas felicidades. No solo de 19 años en el aire, creo que es un programa súper importante que nos da un buen punto de vista y nos mandamos informados a toda la ciudad. ¿Ya? ¿Ya? ¿Le sacaron la verdad? Gracias a ti. Hasta luego. Ah, bueno. Es el que la tiene. Salud. 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 Seguimos. Buena poesía. Y al sol. En cualquier tema que tengan, mucho gusto. Salud. Caballos de la sabana, algo de jacameño, los jacameños, los jacameños, los pachos, los paisanos. ¿Cómo se llama? A los céspedes. Ah, caballos de céspedes. ¿Cómo se llama? Repolino. Repolino primero. Después yo me hace y me hace. Bueno, por Ramiño, por Ramiño. Y ahora vamos a hablar contigo con caballos de la sabana. ¡Vamos, caballos de la sabana! ¡Vamos! ¡Cantar con caballitos! ¡Vamos! ¡Cantar con caballitos! ¡Escogida castigas y cuerpas! ¡Vamos! ¡Vamos, texter!